En este tipo de película, donde los protagonistas viven bastante lejos de la civilización, el solo hecho de comprar el pan me da pereza. Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica sin spoiler de Intrusión, una nueva película de Netflix que nos traigo esta semana, en la que conoceremos a una pareja que se va de Boston a las afueras de un pueblecito para crear su nuevo hogar, que básicamente es una mansión gigantesca donde vivirán el resto de sus vidas. Allí, una noche que se van a tomar algo por ahí, se dan cuenta que le han entrado en casa y no se ha llevado gran cosa. Después de ese acontecimiento, la mujer se queda un poco traumatizada y sospechando de las personas que le rodean. Y bueno, a mí esta película me ha engañado un poquito, porque yo vi el tráiler hace unos días y creía que iba a parecerse mucho a la película El Regalo. Un thriller psicológico muy bueno, os recomiendo esa película si os gusta ese género, con buenas actuaciones, buena dirección, con un final amargo que recuerdo a día de hoy, pero en vez de parecerse a esa, se parece más a la típica película de sobremesa de Domingo por la Tarde de Antena 3. Esta por lo menos tiene mejor dirección, mejor apartado técnico, mejores actuaciones y bueno, en general es mejor que la típica película de Domingo por la Tarde, pero tampoco mucho más. Tenemos unas actuaciones que me han convencido, una trama que me ha tenido en vilo hasta el último momento y algunas conveniencias que la verdad es que me han chirriado bastante, pero en general es una película disfrutable si no tienes nada más que ver y te gusta el género thriller. Pero eso sí, si eres una persona poco exigente sobre este género, a lo mejor esta película te gusta o incluso te llega a encantar. Tiene elementos que te enganchan, tiene elementos que te mantienen en tensión hasta el final, como he dicho antes, con buenas actuaciones, pero ya os digo que con ciertas conveniencias y algún fallito de guión que tiene, tampoco es que vayamos a ver algo impresionante. En definitiva, y para que sepáis cómo me siento al ver esta película, es que si la hubiera visto en el cine pagando 7 euros, hubiera dicho al de la taquilla que me devolviese el dinero, pero como lo he visto en Netflix y pago 10 euros mensuales y veo un montón de cosas, no me molesta, no es de las peores películas de Netflix, pero tampoco es algo que vayas a recordar toda tu vida. Por eso ya intrusión le voy a poner entre un 5 y un 6, finalmente le voy a poner un 5,5, una película que sabe a sobremesa con algo más de calidad, sobre todo en la dirección y en las actuaciones, y que seguramente si no eres muy exigente, te gusten esos giros y el final que te da. Pero eso sí, si eres asiduo a ver este tipo de películas, seguramente te sepa algo que ya has visto antes. Con esto ya termino el vídeo, si te ha gustado, dale a like, si tienes un momentito, mírate el botón de unirse, que tendréis la oportunidad, si os unís, de aparecer en mis vídeos, y si no tienes un momentito, pues suscríbete, que es un segundo y me apoya muchísimo. Hasta la próxima, gente. ¡Adiós! ¡Gracias!